Cuatro días de carrera, medalla conseguida, pero la puta, cómo tenemos la alergia, loco, de aquí, para el hospital. Oye, Colo, que ya estamos aquí liados otra vez, cómo hemos hecho que, mira que hemos quedado a la hora, pero ya estamos llegando otra vez tarde a la salida, Colo. Entonces, el trenecito no espera, el trenecito va ahí a 30 segundos, calculo yo. Hemos quedado ahí con todo el BH, Coloma Team y me cago en 10. Nos hemos puesto a hablar de Javi del año pasado. Es que llevábamos muchos días sin estar juntos. Claro, claro. La primera hora me cago en 10. Ya estamos persiguiendo, eh. Hostia, algo hemos hecho mal, tú. Ahora eso sí, ese BH ahí en el currito te queda de lujo, eh. Aquí, aprovechando que tenemos un poco de carretera, vamos a darle un poco a una barrita, en este caso de las barritas gummies con electrolitos, sabor lima. A ver, ¿qué tal llevamos? Gracias, jefe. A ver, ¿qué tal llevamos la tripa de las náuseas? Vamos a darle antes de entrar en terreno complicado. Esto no se complica la cosa. Hostia, qué sprint, tú. Se nos ha escapado mucho madero, aún estamos a tiempo. Yo creo que nos llevan 45 segundos. Vamos, vamos. No lo ves ahí. Ahí están, ahí están. A lo lejos, lejos, ¿no? Vamos para allá. Tenemos a Coroma por aquí delante que me está llevando todo el rato con el gancho. Pero claro, de alguna manera tenía que notarse que uno es medallista olímpico y el otro un ex gordo, ex fumador. He visto sufrir, eh, después del viaje, eh. Sí. La verdad es que hoy voy todavía... Todavía en Ecuador. No sé si estoy en Ecuador. Uy, qué llegada más bonita. Ojos. Llegadita guapa. Vámonos para allá. Vamos a pedir la presencia de Juan Blanc, en nombre de él y de Realtos Javier, que he prestado una colaboración extraordinaria. Y está ahí en Artesos, porque vamos a efectuar la entrega de los premios. Qué pedazo de camarón, eh. La madre que me parió, camarón de la isla. Y los chicos de la Oción Villafranca. Bueno, señores, ya tenemos la duchita hecha. Y ya, bueno, más guapo no, pero como mínimo mejor. Y no sé cómo estamos del tema alergia, porque con el móvil me lo veo y con la GoPro no. Pero bueno, al menos le hemos pasado bien de, ¿cómo se llama esto? Bien de jabón y todo. A ver si esto se va bajando un poco ya. Y ahora, antes que nada, me he medio reparado yo. Toca ahora ir a reparar la bici. Rewinds a later. 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 A las dos ya me he montado dos minutos, ya que al menos... Ahí estamos. ¿Cómo me pongo? Poco arriba. ¡Pero paramos el arranque de la segunda trampa de la avenida de Tarrésos! ¡Bye! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hala, nos vemos luego! ¡Jajaja! Tres días por delante para intentar mejor vivir y, bueno, disfrutaremos de esta isla a otro caso. Y intentar defenderlo y dar lo mejor de más. Muchísima suerte a todos. Tenemos un plantel con los mejores bikers del mundo presentes en esta levita de Tarrésos. ¡Adiós! ¡Adiós! Piedras, sitio húmedo, algunas raíces, bajada, bici rígida y sin tija telescópica igual a... Bueno, por suerte, en el habituallamiento he parado muy rápido, así que me he podido sacar a toda la peña que tenía delante, con lo cual así no hay, así no hay, ¿cómo se llama eso? Así no tenemos embudo y venga, vamos para allá, anda que no, anda que no, voy más rígido que rigidín, venga, venga, vamos para allá, piedra, 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 ziki saca, ziki saca, ziki saca, ziki saca, ziki. Venga, suelo húmedo, hay que vigilar porque llevamos presiones altas en los neumáticos porque estos días se sube mucho y, hostia, si pones presiones, epa, 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 si pones presiones bajas al final también arrastras, epa, 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 también arrastras mucho. Hacer estas bajaditas que te ponen las tres exclamaciones de peligro, con la bici rígida, sin tija telescópica, boh, me estoy sacando un doctorado de bajadas. Hostia, terreno complicado aquí, eh. Mucha piedra yo con la rígida, ¿sabes? Bueno, de todo se aprende, pasa que yo no aprendo nunca todo. Llegamos dos horas de carrera y creo que hoy estoy haciendo bastante bien la parte de la alimentación. Bueno, yo me tomo dos hidrogeles, la verdad es que tenía sabor cereza y sabor lima y me estoy dando cuenta que, al menos de momento, que ya sabéis que esto de los sabores en carrera, cuantas más horas llevas, más va cambiando. De momento le estoy dando al de lima, ahí a full equip, para adentro. Bueno, en lugar de ir alternando le estoy dando al de lima, estoy llevando sales diluidas dentro del bidón y luego unas pastillas de sal monodosis por si acaso. Y después de tomar dos hidrogeles, uno cada hora, toca primera barrita, en este caso barrita de las Raysday Sabor Dark Chocolate, que es de las que me entran mejor. Así que, ahora a la que estos cabrones... Mira, iba hablando serio y digo, viene el puto furió por detrás. Y ya verás en qué momento, yo aquí haciendo la disertación y viene el tío y... Aquí vamos con el cortafuegos. Tú, hay que decir que hasta ahora hemos ido bastante montados, ¿eh? Pero, el puto cortafuegos este... ¿Qué os parece? Guapo, ¿eh? Precioso. Es precioso, dice. Y un poco más ahí me dice, guapo, te voy a pegar un guantazo. Ojo aquí, de derechas. De derechas, de derechas. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo. Aquí además está un poco húmedo y hay raíces, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Perdón, que aquí no he salido de morros de milagro, tú. Hostia, Pedregal, guapo. Venga, en bajada y luego Pedregal, cobardo, en subida. No, tío, lo que no entiendo es como los todos bajos, ¿vale? Y no rompen la disertación. No, porque a los pros les hacen otro camino. Aquí cuando pasan ellos hay una moqueta puesta. Y pasan en la moqueta, en la alfombra roja. Bueno, pues, segundo día. Mira que hoy había menos pinos, pero aún así, hostia. Esto tal, otro por aquí. Las patas que me están picando, lo que no está escrito. Y no os quiero decir dónde no me está picando. Bueno, ayer hablamos con Hermida. Y nos dijo, hostia, a mí esto me pasa con los olivos. Quizá a partir de ahora, en las etapas, tendríamos que llevar antihistamínico. Porque a él alguna vez le ha dado fuerte y... ¡ZÁCATA! Entonces te pinchas y lo solucionas. Bueno, buena duchita, que no duchaja. A limpiar todo esto, a pasar la alergia. Y a ver si mañana estamos mejor. Ya dale duro. ¡Apa ya! A ver, espérate. Limpio. Pero lo pongo para ahí, que si no esto... Le da mucho... Tú, espérate. Ojo, Pipa San Juan no sabe ni cómo se llama. Seis de la mañana. Que alguno va a decir, a ver... Pero si nos dijiste que Leyenda de Tartesos te gusta. Porque es de esas carreras que puedes despertarte a las 9. Porque la carrera sale a las 10. ¡Sí, señor! Pero hay truco. Nos tienen citados a las 7 y cuarto de la mañana para subirse al bus. Para ir a 60 kilómetros. Que es donde empieza y acaba la etapa. Y al terminar la etapa hay que volver para aquí. Entonces, la cuestión es que... ¡Ay! Hay que preparar la comida. Que vamos a llevar la mochila o la ropa ya directamente. Desayunar algo. Tratar de ir al baño. Porque cuando estemos ahí en la salida no habrá baño y estaremos ahí 600 corredores. Así que... ¡Vamos para allá! La tercera etapa de esta segunda edición de la leyenda de Tartesos. PANI. De H. La que tiene duda en la furgoneta. Junto a la línea de meta. La furgoneta de developa. Ahí está Liga. 3, 2, 1 La tengo aburrida ya con tus vídeos A ver, ¿cómo se llama tu mujer? Laura Laura, te pido formalmente disculpas en nombre de tu marido y de tus gemelas Sí, porque a las gemelas las mando a callar también y las siento en el sofá conmigo a ver los vídeos Madre mía, pero ¿qué edad tienen las gemelas? 3 añitos ¡Uh! ¿Ya ven los vídeos? Hombre, ya sabes cuando me estoy vistiendo papá, bici Papá trabaja la bici y que sí Ojo que van a salir estropeadas, ya si ven estos vídeos de pequeñas Venga, dale duro jefe A disfrutar Vamos para arriba Ya no podía más tú Uh, meadita buena ¡Epa! Uy, uy, uh Vamos para allá Y a seguir dándole Uh, madre mía ¿Cómo lo necesitaba? Buen truquillo, intentar siempre que cuando volvamos a casa la montaña esté tan limpia O más, pero como mínimo igual de limpia Que cuando yo hemos llegado entonces al abrir las barritas intentar que no se corte un trozo Sino solo simplemente separarlo porque si no se va volado Entonces, la aguantas aquí, te comes la barrita y luego el plástico Que lleva el corazón operado cinco veces, loco ¿Qué hacemos, tío? Habrá que disfrutar mientras que no nos quiten Ahí está Oye, y lo llevas muy bien controlado, ¿eh? Sí, sí, sí Afortunadamente tengo a mi familia Que me ayuda Y bueno, pues Me apoya, tengo a los médicos Y quieras que no, eso se agradece Sí, sí Y me has dicho que la primera vez fue jugando a fútbol Sí, sí, sí Me caí desplomado en un campo de fútbol Y bueno, pues Tuvimos que cambiar el fútbol por la bici Y la verdad que Para mí es muy grato Es un deporte que no necesitas a nadie El campo Se respira aire sano Y me gusta Sirve para estresar un poco Y te ayuda a mantener el corazón bien Sí, sí, sí De hecho Estoy rodando mucho en carretera Para poder aguantar Esos altibajos Claro Que hay En la montaña Y bien Yo qué sé Yo estoy feliz Contento De poder practicar otra modalidad y deporte Sí Y bueno, pues Todo lo que sea Para bien Pues guay Grande, Alfonso Luego en meta charlamos un rato Vamos para allá Cuando quieras, tío Un placer Y como me pegues otro palo Te pincho la rueda Solo te lo digo, eh Vale, vale Vamos para allá Grande, jefe Es la polla Esto es la selva Es la jungla De puta madre Pero Después de 2500 metros Y cinco horas Pedaleando En el tercer día Coyo Dame pista para abajo Y no jungla para arriba Coyo Que vamos a llegar Más piesos Que te dicen A meta Vamos para allá Venga, res, home Res, tio Yo también, eh Yo también, yo también Venga, pues Entrarem aquí Com si fóssim Tu amics De tu Vamos para allá No, home, no Home, això sempre Ho fa més fàcil, eh Hay que seguir Eh, míralo Eh, me ha dicho Que nos veíamos en meta Y has entrado A un segundo Grande Buen trabajo, loco Buen trabajo Y el mejor momento Del día El masajito Y el momento De la siesta Vamos para allá Salida Salida No podían quitar La arena, no Ha, ha, ha Oh man Oh man No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me ha preparado una paella individual, ¿no? Ahí va. Me toco con usted solo. Si me quedaras un poco con hambre, ahí hay otra que... Otra más, por si acaso. Y luego de postre tenemos... Es que yo soy de comer bien, ¿eh? De postre vamos a mantener el secreto porque si no va a creer... No, pensaba que iba a decir, es que de postre va a haber final feliz. Y digo, eh, 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 cada uno con lo suyo, ¿eh? Maestro, muchas gracias. A usted, amigo. Un placer y a darle duro.